vallati independiente te presenta las noticias más importantes de este día y en noticias internacionales granizada cubre de blanco a bogotá en colombia una sorprendente e inusual granizada cubrió de blanco la superficie de la capital colombiana lo que pese a la grave imagen de la ciudad causó inundaciones paralizando el tráfico en horas pico y generando falta de electricidad en varios sectores afortunadamente este suceso no cobró vidas dicta prisión provisional a 8 consejeros catalanes fue la jueza carmen la mela quien dictó sentencia a ocho de los nueve ex consejeros catalanes por delitos de rebelión sedición y malversación de fondos públicos y en noticias nacionales un socavón se abrió a la mañana de este jueves en el kilómetro 89 de la carretera nacional cihuatanejo acapulco el hoyo de dos metros de diámetro y cinco metros de profundidad provocó alerta en los automovilistas generando un cierre parcial por parte de la policía federal en ambos carriles lanza gobierno federal aplicación de alerta sísmica esta novedad se integra a aplicación 911 y está disponible para sistemas operativos android y ios en el caso de android los dispositivos sonarán aunque estén en silencio mientras que en ios se emitirá una vibración y se enviará un mensaje y en noticias estatales aristóteles entrega apoyo a familiares de víctimas de feminicidios y parricidios un tal de 42 familias y 81 infantes fueron beneficiados con este apoyo estatal en el cual se invirtieron más de un millón 470 mil pesos dif jalisco entrega apoyos escolares en puerto vallarta 481 estudiantes en riesgo de deserción escolar por distintos riesgos recibieron la cantidad de 3 mil 500 pesos por parte del sistema dif jalisco para más información visita nuestro sitio web www.vallartaindependiente.com y síguenos a través de nuestras redes sociales te invitamos también a que conozcas más tarde nuestro nuevo resumen informativo con las noticias que han causado polémica en puerto vallarta flujo